Mi amor, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién eres tú? Comentaste a mi casa, ¿eh? Voy a llamar a la policía Mi amor, pero... Es identica a ti Es tu hermana Soy tu esposa, Jorge Mi esposa Pero si mi esposa es fea No te atrevas a decir que eres mi esposa ¿No? Es tu hermana, ¿verdad? Dime la verdad, de una vez, debe ser tu hermana No, yo soy hija única, yo no tengo hermanas ¿Quién eres tú? ¿Por qué eres igual a mí? No te das cuenta Me operé para verme igual que ella Para que ya no me seas infiel Mira, mira, mira tú No será que ya pares de bromear, ¿sí? Mi esposa tenía un lunar en él En el brazo, sí ¿Eres tú? Pero... ¿Hiciste todo esto por mí? Espera un momento Pero si quedaste idéntica... A ella Sí, mi amor, lo hice por ti Para que... Ya solamente me mires a mí Y ya no me sigas siendo infiel Me convertí en todo lo que te gusta ¿Pero qué atreví a hacerse todo eso? Todo eso es falso ¿Cierto, Jorge? Lo hiciste por mí Todo esto... Por mí Mira, Cintia Será mejor que te vayas De una vez a una vez, ¿sí? Pero que te desaparezcas de mi vida ¿Me estás echando? ¿Me estás terminando? ¿O que no te estoy entendiendo bien? ¿Ah? ¿No te das cuenta que Debajo de todo eso Sigue siendo la misma esposa Fea Que me comentabas todo el tiempo Que solamente te causaba náuseas? Mira, mira, mira ya Suficiente, ¿sí? Yo ya te dije Además Esta mujer es mi esposa Yo ya entendí Que debo quedarme con ella Ha hecho todo esto Por querer estar junto a mí Así que Yo Quiero que tú te vayas Y no vuelvas a aparecer En nuestras vidas Vamos a ver cuánto Te devora el chistecito este De estar con esta copia barata de mí Idiota Veremos Wow No puedo creer Pero se te han dejado Hermosa Bueno, sí Que da igual que ella Fue bastante doloroso, la verdad Pero Más doloroso Era soportar que me Sigiera siendo infiel Está bien, sí Yo entiendo el mal que causé Pero Déjame recompensarlo, ¿sí? Por favor Vamos al cuarto Sí, mi amor Buenos días Buenos días, mi amor ¿Cómo te sientes después de la noche? Te amo Eh, ¿qué te diré? Nada de otro mundo Sigues siendo tú No sé a qué te refieres, mi amor Pero tú me dijiste que ella te gustaba así ¿Qué pasó? A ver, como te explico Sí, hicieron un buen trabajo en tu rostro Lo que pasa es que El resto ¿Pero qué? Por favor, dime Dime Mira Si te soy sincero Cintia tiene un gran escote entre sus pechos Y tú No tienes nada No, mi amor Pero escúchame No me dejes, ¿sí? Te lo suplico Yo voy donde el doctor inmediatamente Y le digo que me opere Y me haga todo lo que me tenga que hacer Para que yo te guste de nuevo, ¿sí? Ok Ok Está bien Pero preocúpate, ¿sí? Porque Cada día que pasa Lo que siento por ti Pacia menos Entonces veando el doctor Y arréglate Si lo que quieres es salvar este matrimonio Me voy Que tengo una reunión Chao, mamá Bueno, ¿y cómo estás, Carla? No te veo muy contenta ¿Pasó algo? Hicimos el procedimiento idéntico a como era la foto Fue 100% exitoso Doctor, sí Solo que me faltó algo que no contemplé ¿Algo? ¿Qué faltó? Sí, mire Necesito que me operen los pechos así Tal cual Como ella Mira, Carla Discúlpame, pero Considero que eso no es necesario Tú Tienes una figura muy armoniosa Tu cuerpo Tiene una muy linda simetría Además, recuerdo que Antes de entrar al quirófano Me habías dicho Que estabas muy satisfecha con tu cuerpo Y que nunca le ibas a intervenir Entonces, ¿por qué cambió eso? Bueno, sí Pero eso era antes Ahora necesito estar así Mi esposo quiere que yo esté así Y lo voy a hacer Y por favor Opéreme lo más rápido posible Mire, si le quiere Yo le pago el doble Pero por favor, opéreme a mí mismo ¿Tu esposo es consciente De los riesgos que conlleva una cirugía de estas? Carla Esto no es como ir al estilista No es como ir a la manicurista Considero que Él es muy desconsiderado por su parte Mire, doctor Yo necesito que me opere Lo más pronto posible Sí, yo necesito quedar así Porque a él le gusta que yo esté así Si no, se va a ir nuevamente con su amante Y yo no puedo permitir eso Yo a él lo amo mucho Y él no se puede ir de mí Mire, por favor, ayúdeme Usted debe entenderlo De hombre a hombre Déjame Déjame llamar al anestesiólogo Para que te vea Y Y te operamos hoy a la tarde Ay, muchísimas gracias, doctor Yo sabía que iba a entender ¿Y lo llama? Claro Yo puedo ir ¿Cómo entraste? Es mi casa, mi amor Carla Eres tú, ¿eh? Hice lo que querías Te gusto Sí, se nota Pero sigue siendo la misma ¿A qué te refieres? Claro, soy yo Pero como tú quieres que sea Así que no te has dado cuenta Que sigues teniendo las mismas piernas Desabridas de siempre Pero es que tú no me dijiste nada de las piernas Me dijiste de los pechos Ya me operé los pechos ¿Ya ves? ¿Ya ves? A eso me refiero Eres una mala esposa Porque si tuvieras tantito de consideración Te dirás cuenta de mis necesidades Pero está Todo te lo tengo que estar diciendo Mira, Carla Yo tengo que viajar por negocios Y regreso mañana Si quieres salvar este matrimonio Ve a un deseo autor Y dile que te arregle Esas piernas que tienes Todas raras Un día te doy No, Carla Discúlpame, pero no estoy de acuerdo Acabas de salir de dos intervenciones Apenas te estás recuperando Y quieres ingresar en una tercera Doctor, es que yo ya me encuentro recuperada Yo me siento bien Mira, solo necesito que mis piernas Ahora queden así ¿Y después? ¿Qué más va a surgir? A ver Le pago el doble, por favor No se trata de dinero Se trata de amor Claro, de amor Usted me entiende De amor propio Y veo que tú no lo tienes Te aterra tanto la idea De que tu marido te siga siendo infiel O el divorcio Que mira hasta las consecuencias Que has llegado Mira, Carla La cirugía estética Nos brinda la posibilidad De tener cambios en nuestro cuerpo Eso nos ayuda a nuestra autoestima Es una manera de De darnos un autorregalo A nosotros ¿Sí? El problema radica En cuando Tú dejas Que los demás Sean los que interfieran En cómo tú te ves Que los demás lo decidan Si te afecta lo que los demás piensan de ti Termina pasando esto Que esto Déjame decirte Esto es un caso muy común Lamentablemente pasa todo el tiempo Las personas están Tan inseguras Porque escuchan a los demás Que Al final terminan como tú Y Yo Debo ser sincero con lo que estoy viendo Doctor, por favor Por favor No, Carla No estoy de acuerdo Acabas de salir De dos intervenciones Apenas se está recuperando Y quieres ingresar en una tercera Doctor, pero es que yo Ya me encuentro recuperada Mire, solamente necesito Que me hagas estas piernas Por favor A ver Y después ¿Qué más va a surgir? Le pago el doble No se trata de dinero, Carla Se trata de amor Claro, usted lo entiende De amor De amor propio Y yo No veo que tú lo tengas Te aterra tanto la idea De que tu marido Te siga siendo infiel O del divorcio Que has llegado Hasta estas consecuencias Mira, Carla La cirugía estética Nos brinda la posibilidad De hacer cambios En nuestro cuerpo ¿Sí? Cambios que Generan Y nos ayudan En nuestra autoestima Es una manera De autorregalarnos A nosotros mismos ¿Sí? El problema radica Cuando Tú dejas Que los demás Decidan por ti Como tú te ves Físicamente Cuando a ti Te afecta eso Automáticamente Pasa esto Que Debo decirlo Lamentablemente Es un caso muy común Tú no puedes Entregarle la visión De tu cuerpo A los demás Porque eso Simplemente Va a reafirmar Tus propias Inseguridades Yo debo ser honesto Y te digo Lo que estoy Bien Doctor Doctor por favor Por favor Daniela Cancela las dos citas Y prepara el quirófano Para las cuatro Sí Vamos a intervenir De nuevo La señora Carla Hola mi amor Carla ¿Eres tú? Sí mi amor De pie De esa cabeza Me convertí En lo que tanto deseas Así veo Solo que Un poquito tarde ¿Qué? Te escuchaste Mira Yo sé que he cometido Muchos errores En esta vida Y sí Es verdad Tal vez Te engañé Un tiempo Pero eso es Cosa del pasado Ahora me di cuenta Que Pues me equivoqué Y que quiero A mi esposa De vuelta La verdad Estás Toda cambiada Me siento La verdad Muy engañado Pero ¿Cómo me puedes decir eso? Después de todo Lo que he sufrido Por ti Para verme Como quieres Mira, mira, mira Mira, ya está Deja el drama ¿Sí? Si tienes alguna queja Pues Nos divorciamos Y ya Es súper fácil ¿No? Ahora Te propongo algo mejor Yo me voy a Miami Por negocios Dos días Nada más Si a lo que regreso Y eres la esposa Que tenía antes Pues lo conversamos ¿Sí? Pero hasta mientras Te quedas Es que no entiendo Yo lo único Que he intentado Hacerlo feliz Pero No ha sido suficiente No sé El problema Es que tú No has hecho feliz A la persona Más importante Del mundo Esa eres tú Carla Tú le entregaste La llave de tu vida El poder La potestad Puede gobernar Tus emociones Puede decidir Y quién eres tú Y quién eres tú realmente Eso no es amor Carla El amor no exige Brinda Te voy a hacer una pregunta Ahora Como estás Cada vez que te ves Al espejo ¿Qué sientes? No No sé quién soy No me reconozco Entonces si tú sientes eso Significa Que nunca Viniste aquí Buscando algo Para ti Sino para él Por eso La otra persona Que está al otro lado Del espejo Es una desconocida Para ti Dime una cosa Si tu esposo Se le cruzan los cables Un día Y dice que Que quieres que te vuelvas Hombre ¿Lo harías? ¿Te llamarías Carlos? Carlos No Sal 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 y ten una cita Escucha a una persona Diferente Carla No puedo Es que no puedo Estoy casada Antes de que te opere Una vez más Solo haz eso Sal Tómate un café Siéntate Escúchate a ti mismo Escucha a tu interior Recuérdate quién eres Que yo sepa No hemos hecho Ninguna intervención cerebral Aún ¿No? Yo Yo te voy a pedir Solo eso Por favor Y no te lo pido Como tu médico Te lo pido Como tu amigo Después de eso Vemos Qué intervenciones Quieres hacerte ¿Está bien? Ok Sabía que Volverías a mí ¿Qué te digo? Soy débil No puedo resistirme a ti Oye ¿Y tu esposa No ha venido Desde que tú llegaste? ¿No te preocupa un poquito? Pues la verdad no Ya de aparecer Y cuando aparezca Y cuando aparezca pues ¿Qué te digo? Tendrá que conformarse Con la vida que llevamos Y que las cosas no van a cambiar Así de simple Estoy de acuerdo En parte Volví a ser fea Te respondería Esposo Hice lo que querías Pero esta vez no Esta vez lo hice por mí ¿Y adivinen qué? No necesito ni una sola operación Porque soy realmente hermosa como soy Pues Volviste a ser la misma de antes Creí que podía Soportarlo Pero no Lo imaginé Tú nunca has sabido Lo que quieres Desde que me casé contigo Nunca lo has sabido Y Lo experimenté El día que te cambie por otra Vas a sentir el dolor Que yo sentí Cuando él me engañó Y déjame decirte Que va a pasar No Conmigo no No va a pasar ¿Sabes por qué? Porque yo también lo voy a dejar Él pide Exige Y no da absolutamente nada a cambio Así que no me sirve ¿Qué hablas? Mi único error fue haberme casado Con una persona insegura Y Con baja autoestima como tú ¿Qué culpa tengo yo? Permití que tú me volvieras así Pero eso no es lo triste Sino que Simplemente fui tu reflejo Eso es lo que eres Por eso nunca has sabido lo que quieres Porque no sabes quién eres Y no tienes que firmar el divorcio Ya lo hice todo Es más Quiero que ahora mismo se vayan de la casa Los dos Con gusto Me voy Y tú no me busques más No puedes hacer eso, ¿sabes? Eres nadie sin mí Al contrario Soy yo sin ti Disculpe señorita ¿Usted es cargillado a Manrique? Sí, ¿por qué? Esto es suyo Con permiso Dijo Mochito Disculpe mi atrevimiento Pero una necesidad médica Requería que yo le enviara Estas lindas flores Y es que van acompañadas De una confesión Como su médico Conocí la desnudez De su cuerpo Para operarla Pero hay algo Con lo que yo no contaba Y es que me hallé perplejo Cuando descubrí La desnudez De su corazón Sépame disculpar Querida paciente Pero fui testigo De algo maravilloso Su amor propio